Estados Unidos y México firmaron hoy un nuevo convenio bilateral de servicios aéreos que permitirá a Aerolíneas de ambos países establecer un número ilimitado de rutas y frecuencias entre destinos de las dos naciones. La economía de México, la segunda mayor de América Latina, podría crecer más de 3% en 2016, impulsada principalmente por un mayor dinamismo de su vecino, Estados Unidos, dijo este viernes el jefe del Banco Central Mexicano, Agustín Carstens. Investigadores del atentado en la sala de espectáculos Bataclan de París, en la que murieron 90 personas, encontraron una grabación sonora de varias horas sobre lo ocurrido durante la matanza, revelaron hoy medios locales. Astrónomos australianos descubrieron el planeta potencialmente habitable más cercano fuera de nuestro sistema solar, que orbita una estrella a sólo 14 años de distancia. El cuerpo tiene cuatro veces más la masa de la Tierra. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.